Hola queridos estudiantes, bueno vamos a hablar sobre lo que es la toma de decisiones en la vida del sujeto, eso que nos va a influenciar en el ámbito familiar, en el ámbito social. También vamos a tratar de que estas tomas de decisiones veamos en la convivencia con la naturaleza, en lo que es también en las tradiciones. Vemos por ejemplo el objetivo general que la persona reconozca conceptos generales que se ubican dentro del ámbito donde toma las decisiones, así como utilizan para el mejoramiento de la vida diaria del individuo. El objetivo particular es que el individuo utilice los conocimientos y dinámicas aprendidas para mejorar el aspecto de la toma de decisiones, haciendo que el sujeto, o sea ustedes como personas, sean con un índice de asertividad mayor, logrando mejor la productividad individual, que ocasionalmente se pierda por no tomar decisiones. La toma de decisiones se define como la selección de un curso de acciones entre alternativas. En ocasiones hay jefes que consideran la toma de decisiones como su trabajo principal, ya que tienen que seleccionar constantemente qué se hace, quién lo hace, cuándo e incluso cómo se lo hará. Esa toma de decisiones, cada quien es el principal sujeto de manejar qué es bueno y qué es malo. O sea, son decisiones que en nuestro ámbito del día vivir, ya. La racionalidad en la toma de decisiones, las personas que deciden racionalmente están intentando alcanzar alguna meta que no se pueda lograr sin acción. En este caso es cuando ustedes se ponen una meta, como por ejemplo dicen, de grande quiero ser policía. Ya racionalmente ustedes ya tienen una meta y una decisión que la tienen que cumplir. Ya. Por lo tanto, no debemos olvidar los siguientes. Uno, en primer lugar, como nadie puede tomar decisiones que afecten el pasado, las decisiones que tiene que operar para el futuro. Dos, es difícil conocer todas las alternativas que se pudieran seguir para alcanzar una meta, en especial cuando incluye oportunidades de hacer algo que no se ha hecho antes. Como personas con poder de decisión, deben de tomar la decisión teniendo en cuenta que es un ámbito controlado, es decir, con límites de tu puesto. No tomes decisiones que no te corresponden, pero ten la capacidad de saber que te corresponde y que no, y si detectas algo que no te corresponde, informa que pueda tomar la decisión. En este caso, si ustedes han visto algo, un pequeño ejemplo, ven, supongamos en la calle pelear, como se acostumbra a veces pelear, ¿no? La gente, y ustedes quieren meterse teniendo, pensando que pueden tomar ese control de ese pleito, pues no, no tienen que ustedes tomar esa decisión. Tienen que pensar antes de tomar una decisión. En este caso, tendrían que decir a las autoridades para que tengan ellos el control sobre la pelea. O si no, también podrían ustedes tomar una decisión en la cual de decirle a una persona mayor para que tomen las medidas cautelares, ¿ya? Las evaluaciones de las alternativas, los factores cuantitativos son factores que se puedan medir en términos numéricos, como es el tiempo, los diversos costos de operación, número, los empleados, jornadas de trabajo. Esto ya es en un ámbito de trabajo. Cuando ustedes, supongamos que ven lo que es que hay demasiados empleados y necesitan ahí ya reducir y tienen que tomar hasta unas decisiones que de verdad a algunos no les gustan, ¿no? En las evaluaciones de alternativas, los factores cualitativos son difíciles de medir numéricamente, como la calidad de las relaciones de trabajo, el personal, los imprevisos de cada empleado, humor, el cambio tecnológico. Ahora, hay diversas clases de decisiones programadas. Una decisión programada se aplica a los problemas estructurados o rutina, como cuando el problema es conocido, pueden planearse estrategias para las soluciones, es decir, solo será necesario decir cuáles son las opciones de utilizar, pero no podrás decir fuera de alguna de ellas. El otro es las decisiones de no programadas. Las decisiones no programadas se usan para situaciones no programadas, nuevas y mal definidas de la naturaleza, no repetitivas. Por ejemplo, está lloviendo y hay goteras. Alguien faltó por un imprevisto. O hay un incendio por una falla humana. Hay un cliente violento que ha molestado a los demás. Desarrollando el arte de las tomas de decisiones, tomar una decisión no es algo que se hace simplemente por hábito, sino que se requiere del pensamiento, de su consciente. Como frecuencia, el tomar una decisión no resuelve nada, sino que nos lleva a la posición de tener que tomar otra decisión más. El proceso de tomar decisiones. Los pasos en la toma de decisiones, tal como se aplican a la gerencia de las empresas, como Telecell, tenemos igual, esas son unas empresas inventadas, ¿no? Telmec, que buscan lograr la mejoría y excelencia del mundo, globalizado, pero sin hacer de su empresa una urbe, sin rostro y sin elemento humano, capaz de decidir la mejor manera. El proceso de la toma de decisiones reconoce el problema. El problema de toma de decisiones comienza reconociendo que existe un problema. Algo tiene que ser cambiado en la situación actual. Y hay posibilidades de mejorarla. Generalmente, los grandes problemas deben ser subdivididos en componentes más pequeños y fáciles de manejar. El proceso de toma de decisiones. Analiza el problema. Una vez que el problema se ha identificado, se hace necesario el estudio. Cuidadoso del mismo. Como la finalidad de encontrar lo que estás causando para esto, es necesario ser lo más específico posible. Considera que tus metas que deseas alcanzar, las metas que escoges están influenciadas por los valores que tienes. Lo importante para ti, tener conciencia de tus valores y de las prioridades que estos promueven, te ayudará a ver más claramente lo que es realmente. Busca alternativas. Piensa y busca tantas alternativas prácticas como sea posible. En la mayoría de los casos no es factible. Explorar todas las posibilidades debido al factor tiempo y costo. Sin embargo, busca más alternativas y posibilidades que las obvias y las habituales. Si la decisión es muy importante en términos humanos o financieros, será de mucho más valor invertir más tiempo y esfuerzo y buscar una solución o hacer una... La mejor. Ten en mente los valores que son importantes para ti. Las metas para las cuales estás trabajando y los recursos con los que tienes que trabajar. Pon tu decisión en acción. La toma de decisiones no termina con la selección de la mejor alternativa. Debes poner tu decisión en acción. Actualmente las personas llevan a cabo las acciones necesarias para ejecutar su decisión. Otras veces, sin embargo, hay que generar la acción de un grupo. Si todos los involucrados en la ejecución estuvieron involucrados en la toma de decisiones, estarán más dispuestos a ayudar a su... Acepta la responsabilidad. Después que tomas una decisión, necesitas aceptar la responsabilidad y las consecuencias de haberla tomado. Debes estar dispuesto a vivir con ella y tomar otra decisión para cambiar la dirección tomada. La mayoría de las decisiones se toman sin tener la información que quisieras tener o si los recursos que realmente necesitas. Toda decisión que usted tome sobre su vida es su responsabilidad y tienes que saber asumirla, aceptarla. Por eso los valores que nos inculcan los padres tenemos que tomarla muy en cuenta. Proceso. El proceso de decisiones. Evalúa tus resultados. El producto, el resultado de tu decisión debe ser evaluado regularmente para determinar tu efecto. Mejora tus decisiones. Mejora tus decisiones. Evalúa tus decisiones. Más minuto. Más minuto. Más minuto. Es decir,